Los dos equipos llegan bien, yo creo que va a ser un partido bonito, donde nosotros definitivamente vamos a salir en el primer momento a tratar de atacar a los universitarios, porque eso es lo que pretendemos y lo que queremos, y la U me imagino que hará lo mismo. La U por historia es un equipo que tiene que salir siempre para perdonar. Nosotros salimos a buscar tener volumen ofensivo desde la posición de la pelota, nosotros intentamos adueñarnos de la pelota el mayor tiempo posible para poder hacerle daño a rival. O sea, yo sé que tanto universitarios de Alianza Lima y también Sporting Digital, prácticamente hay más hinchas de estos equipos que los que son de la zona, de la ciudad, y la verdad que para mí eso me es indiferente. El momento en el que llegamos nosotros ahora es totalmente diferente a cuando fuimos con la U en Monumental, porque nosotros llegamos golpeados a la eliminación contra Olimpia, ahora el equipo ya se sacudió de esa eliminación y llegamos en otro momento. Eso no quiere decir que vamos a ganar, pero estoy seguro que el equipo llega en un mejor momento a este partido. Lo que yo quiero del equipo, si es que va a jugar uno u otro, ¿me entiendes? No, no, para nada. O sea, no es que si juega Valera vamos a hacerle hombre y si no juega Valera no, para el baloso del tercero. Nosotros vamos a plantear el partido indistintamente si es que juega o no juega. Yo en Ibarra no me voy a sumar a esa novela, yo ya no me sumo a la novela que hay, yo estoy en la Vallejo, tengo contrato hasta fin de año, y voy a disfrutar de mi equipo y a tratar de terminar un buen año. Y yo no, la verdad no voy a comentar nada de ese tema porque hay demasiadas cosas que dicen.